Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade desde Dubái y hoy me acompaña del otro lado de la cámara el profesor Antonio Diegues, supongo que él está en Málaga. Él es autor de un libro sobre el cual vamos a conversar hoy que se llama Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, que ha sido publicado por la editorial Herder. Saludos Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, primero que nada déjeme mostrar a nuestros televidentes la portada del libro, de forma tal que si ellos lo ven en las librerías, pues ya lo sepan identificar y lo puedan comprar después de escuchar esta conversación. De forma tal que ahí lo tenemos, por la editorial Herder, Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Bueno, quisiera empezar por lo más básico, ¿qué es el transhumanismo? Bueno, tiene muchas definiciones. Fundamentalmente es una ideología o una corriente filosófica o cultural que preconiza la aplicación directa de la tecnología al ser humano con el objetivo inicialmente de mejorar las capacidades físicas, mentales, morales, anímicas del ser humano, pero para los más radicales al menos, en el futuro, el objetivo final es prescindir de nuestro cuerpo biológico y volcar nuestra mente en una máquina. Todo ello con las miras puestas en la inmortalidad, en conseguir la inmortalidad, al menos una vida de duración indefinida, porque hablar de la inmortalidad sería algo muy radical, pero por lo menos una vida con senescencia negligible. Es decir, que el envejecimiento estuviera detenido o incluso se pudiera revertir a un estado juvenil y mantener el cuerpo biológico en ese estado mientras fuera posible y finalmente volcar la mente en una máquina para poder ya prescindir de las limitaciones del cuerpo biológico. Vale, pero el que muere, muerto está entonces. Es decir, el transhumanismo no pretende hacer una resurrección, devolver los muertos que murieron hace 20 o 50 años o 10 siglos atrás. El transhumanismo no se plantea regresar a la vida a los que ya murieron. Bueno, algunos sí. Algunos, los más, digamos, volcados en la imaginación de futuros posibles sí que lo proponen. Por ejemplo, el físico Franz Tipler, que es un partidario de estas ideas, considera que esas vidas son información que de alguna manera ha quedado grabada en el universo y esa información podría recuperarse y volver a la vida a las personas ya muertas. Es una idea que estaba ya, por ejemplo, en el cosmismo ruso, Nikolai Fyodorov, ¿no? La posibilidad de resucitar a los muertos una vez que la ciencia avance lo suficiente como para poder recuperar la información a partir de los rastros que han quedado en el universo, ¿no? Pero esta es una posibilidad que sí es muy especulativa, por supuesto. La mayoría de los transhumanistas se conforman con la criogenización, es decir, piensan que si ellos mueren antes de que la ciencia haya podido detener el envejecimiento, pues pueden criogenizar sus cuerpos, o al menos las cabezas, porque es más barato, y con el tiempo consideran que la ciencia habrá progresado lo suficiente como para descongelar esos cuerpos y volverles a la vida, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de esto? Hay el mito de que a Walt Disney lo metieron en un congelador, y eso es un mito, porque no es así. Pero sí hubo, creo que hubo un jugador de béisbol, Ted Williams, que sí está congelado. Sí, hay algunos centros, particularmente en los Estados Unidos, y aquí en España se quiere abrir también alguno, pero ahora mismo no hay ninguno, donde se criogenizan cadáveres, ¿no? Porque claro, hay que esperar a que la persona muera para poder congelarla, si no sería un asesinato por congelamiento, claro. Entonces, hay algunos ya en Estados Unidos, ya hay algún personaje famoso, no Walt Disney, pero sí algún personaje famoso que está criogenizado. En mi opinión, esto muestra un optimismo excesivo, porque congelar un cadáver es fácil, lo difícil es devolverle la vida cuando pase el tiempo, ¿no? Y yo no tengo ninguna garantía de que la ciencia pueda progresar lo suficiente como para resucitar muertos o curar cualquier tipo de enfermedad de la que hayan muerto estas personas, ¿no? Entonces, o incluso insertar una cabeza en un cuerpo nuevo sin que eso tenga consecuencias importantes para la salud de esa persona. En fin, que yo creo que eso es muy especulativo, ¿no? Y aunque muchos transhumanistas confían en esta tecnología, no hay por el momento base científica suficiente para decir que esto va a funcionar, claro. Bueno, pero alguien en el siglo XII jamás se hubiera imaginado que una persona en Málaga podría hablar con una persona en Dubái en tiempo real, ni tampoco que se podría montar en un tubo de acero y volar de Málaga a Dubái. ¿No cree usted que hay un sesgo de su parte en asumir que esto no se podrá hacer en un futuro del mismo modo en que esa persona del siglo XII también habría tenido ese sesgo? Sí, es posible, es posible. Ellos confían mucho en que esto es así, que efectivamente no podemos predecir el futuro de una manera conservadora, ¿no? Porque estas predicciones conservadoras muchas veces se equivocan. Pero insisto, tampoco tenemos ninguna garantía de que la predicción optimista de que podremos resucitar muertos se vaya a cumplir. Vamos a ver, predecir qué va a ocurrir con la tecnología en una década o dos ya es arriesgado. Ya es arriesgado. Pero decir lo que puede ocurrir con la tecnología dentro de mil años es absolutamente alocado. Yo por eso no me atrevería a decir, esto no va a ocurrir jamás, ¿no? Es decir, jamás la ciencia avanzará lo suficiente como para poder resucitar a una persona que lleva congelada mil años. Pero también tengo que decir que no veo por el momento ninguna base en la ciencia actual que permita confiar ciegamente en esto, ¿no? Es una cuestión de fe. Si uno tuviera que hacer algo así como la apuesta de Pascal, pero en este caso de una inmortalidad no de la que ofrece la religión, sino la real, en el argumento de la apuesta de Pascal habría dicho bueno, usted no tiene nada que perder si usted cree, es lo que habría dicho Pascal. Entonces, bueno, vaya a misa por si acaso, pues. Si usted como filósofo tuviera que dar la recomendación, si alguien le preguntara, me están ofreciendo esto de la criogenia y tengo que pagar tanto dinero, ¿cuál es el límite que usted cree que vale la pena apostar ese dinero? ¿En términos, digamos, de la economía actual? ¿Cien euros, mil euros, un millón de euros? Pues mire, la verdad es que yo personalmente no lo haría ni gratis. Es decir, si a mí me dijera, congelamos gratuitamente su cuerpo y ya veremos en el futuro qué ocurre, ¿no? No tiene usted nada que perder, no le va a costar dinero, pero puede usted apostar a esto y a lo mejor resulta que la ciencia le puede resucitar alguna vez. Prefiero que no lo hicieran. No tengo ningún interés en volver a la vida en un lugar extraño, en un ambiente extraño donde no conozco a nadie y donde no sé qué tipo de vida voy a llevar. Ya hay algún episodio de esta serie famosa, ¿no? Black Mirror, ¿no? Sobre este asunto, ¿no? En fin, yo creo que vivir una buena vida, una sola vez, está ya bien para un ser humano y entiendo que haya personas que consideren que deben vivir más veces, ¿no? O deben tener una vida indefinida. Yo no estoy entre ellas, yo no estoy entre ellas. Pero, en fin, entiendo que esto es una cuestión, no sé, de personalidad o de opción filosófica, si uno quiere, ¿no? Que tampoco puede uno decir que el que piense de forma contraria, el que quiera resucitar, intentar alguna vez la posibilidad de resurrección, pues sea una persona alocada, ni mucho menos, ¿no? Si, como usted bien ha dicho, una apuesta, es una apuesta. ¿El que propone esto no es inmoral, entonces? Digamos que es moralmente neutro. Sí, yo no considero que haya nada inmoral en esta cuestión de la criogenización. Creo, insisto, que no tiene muchos visos de cumplirse, pero la posibilidad hay que dejarla abierta, ¿sí? Usted dice que usted no quiere esto. Usted reconoce que usted está en la minoría, porque si vemos, bueno, no sé cómo son los sandeos de opinión, pero si uno hace un arqueo de la historia de la religión, el primer mito de la humanidad, que seguramente es la épica de Gilgamesh, trata de eso, de buscar el elixir de la inmortalidad. Y no todas las religiones creen en la inmortalidad, porque eso es algo que los historiadores de la religión siempre nos advierten, que no debemos asumir que todas las historias, las religiones en la historia han creído en la humanidad, porque no, ha habido muchas que no. Pero digamos que en los últimos 2.500 o 3.000 años, sí, sí ha sido así. Y parece ser que, digamos, que es una constante en la historia de la humanidad. Y, de hecho, hay toda una rama en psicología que se llama la teoría del manejo del terror, con Ernest Becker, aquel psicólogo que fundó esa escuela, que decía, bueno, los seres humanos tienen un gran deseo de sobrevivir a la muerte a toda costa. Entonces, pareciera que la abrumadora mayoría de los seres humanos sí deseamos esto. Supongo que usted admite estar en la minoría. Bueno, no estoy tan seguro, ¿eh? Es decir, porque la inmortalidad que prometen las religiones, en las que tampoco creo, lo digo para aclarar cuál es mi posición en este punto, es una inmortalidad en el paraíso, no aquí en la Tierra. Es decir, y además en comunidad con Dios, ¿no? En comunicación directa con Dios. Bueno, y por lo tanto con una felicidad plena y constante, etc. La inmortalidad que prometen los transhumanistas sería una inmortalidad aquí, en este planeta, y en el futuro quizá en otros planetas. Y sobre un soporte distinto a nuestro cuerpo biológico, sobre un soporte mecánico. Ese tipo de inmortalidad no creo que sea tan deseable para tanta gente. Hay alguna encuesta ya hecha al respecto, ¿no? Y la mayoría, cuando se le pregunta, la mayoría de la gente dice que no quiere morirse. Que no quiere morirse en un plazo determinado. Sin embargo, la pregunta se cambia y lo que se pregunta es si querría vivir eternamente, si querría vivir en la Tierra o en otro planeta de manera indefinida. La mayoría de la gente dice que no, que no quiere una vida indefinida. Que quiere morirse. Lo que pasa es, claro, uno puede decir las dos cosas son contradictorias. ¿Cómo puedes querer no morirte? Y si esto se te pregunta una y otra vez, siempre vas a decir que no. Pero al mismo tiempo no quieres tener una vida indefinida. ¿Quieres que esto acabe alguna vez? Bueno, los seres humanos somos así, somos contradictorios. Nadie quiere morirse mañana, pero también es cierto que no todo el mundo, o muy poca gente incluso, querría ser inmortal en el sentido en que estamos hablando. No en el sentido religioso, de una vida ultraterrena, de una vida en el paraíso. Una vida entre comillas, claro, porque ya no sería vida. Sino en el sentido literal de vivir indefinidamente, de mantener esta misma vida, quizás más intensa en algunos aspectos, sobre todo si podemos ir a otros planetas y demás, pero una vida muy similar a la que llevamos y de manera indefinida. Yo diría que si estas tecnologías son capaces de hacer esa maravilla, de hacernos regresar a la vida después de morir, ¿no tendrían también la capacidad de hacer esa vida tan paradisíaca como lo que ofrece la religión? Porque si hay tecnologías para hacer volver a los muertos, presumo yo que también va a haber tecnologías para hacernos siempre felices. Sí, sí, eso es verdad. A menos de esto dicen ellos también, los transhumanistas, ¿no? Ellos argumentan que, bueno, porque una crítica clásica a esta idea de la vida indefinida la formuló el filósofo Bernard Williams afirmando que una vida así sería aburrida. Llegaría un momento en que sería aburrida porque terminaría repitiéndose las cosas inevitablemente. Es decir, que uno no puede hacerlo todo por primera vez y de manera indefinida. Uno solo puede hacer las cosas por primera vez una vez, ¿no? Uno solo puede enamorarse por primera vez una vez y solo puede leer el Quijote por primera vez una vez y solo puede ver el mar por primera vez una vez, etc. Entonces, cuando ya haya hecho todo lo que resulta interesante en la vida de un ser humano, las experiencias se vuelven ya repetitivas y pierden intensidad y llegaría un momento, dice Bernard Williams, en que la vida sería un aburrimiento. Esto lo han repetido luego muchos otros críticos, ¿no? Y parece haber entre los críticos un cierto consenso en que efectivamente llegaría un momento en que esa vida carecería de demasiado interés. Sin embargo, los transhumanistas argumentan que la tecnología podría ayudarnos a potenciar la vivacidad de nuestras experiencias, de manera que, por ejemplo, aunque no fuera la primera vez que tuviéramos sexo, pues ese sexo fuera mucho más intenso mediante drogas o mediante potenciadores cerebrales, etc. Aunque no fuera la primera vez que nos enamoráramos de esa experiencia fuera mucho más intensa, aunque no fuera la primera vez que viéramos un museo, la experiencia estética fuera mucho mayor, etc. Pero claro, sería una vida que dependería ya por completo siempre de esa potenciación tecnológica, ¿no? ¿En qué medida eso es una vida auténtica? ¿En qué medida uno sigue siendo uno mismo si todas sus experiencias requieren ya de esa potenciación tecnológica, no? ¿Es mi propia vida o es la vida de otro que ocupa mi cuerpo, no? Es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Yo no la tengo, desde luego. Bueno, vinculado con eso, hubo algo que usted dijo ahí que me llamó mucho la atención. Usted dijo, yo no... A mí no me interesa esto de la inmortalidad porque yo quiero tener mi cuerpo. Yo no me quiero convertir en una máquina como es lo que ellos proponen. Si uno lee alguno de estos autores, de lo cual usted habla muy bien en su libro, como Raymond Kurzweil y otros. Y bueno, pero esto incluso van de mucho más atrás porque como usted dice, los pensadores estos rusos del siglo XIX o el propio Isaac Asimov, todos estos han manejado estas ideas, ¿no? Un argumento que ellos usan muchas veces es, pero es que usted ya es una máquina. Usted seguro tiene alguna calza en el diente. Usted está usando lentes en estos momentos. Cuando sea mayor, quizás va a tener que usar una cosita en el oído para escuchar mejor. Señor, si alguna vez se fractura un hueso, le van a poner unos clavos y usted sigue en su mundo. Pues usted está usando ropa. Eso, en cierta medida, pues es una extensión de la piel. Entonces, ¿de dónde viene ese prejuicio que usted tiene de que no se quiere convertir en una máquina cuando usted ya en parte, ahorita mismo, hablando conmigo, es una máquina? Incluso el ordenador este que tenemos es una extensión de su propio cerebro. Bueno, porque yo creo que aquí es importante establecer la graduación entre una cosa y otra. Es verdad que, en cierta medida, somos una máquina biológica, ¿no? Es decir, cualquier organismo vivo, desde una célula, desde la más simple bacteria hasta un mamífero, pues en el fondo es una máquina biológica. Pero, en mi opinión, para el mantenimiento de la identidad personal y para el mantenimiento de una vida verdaderamente humana es importante el cuerpo, el cuerpo que se tiene. Y no es lo mismo que uno tenga integrados ciertos elementos tecnológicos, por ejemplo, que un sordo tenga un implante de cloquear o que una persona con problemas cardíacos tenga un marcapasos, en fin, o cualquier otra prótesis. No es lo mismo eso. Eso no te hace perder identidad personal que, por ejemplo, reemplazar todo mi cuerpo, incluyendo mi cerebro, por una máquina. Eso ya no soy yo. Eso es otra cosa. Es decir, yo ya no me puedo reconocer como yo mismo ahí porque, entre otras cosas, mi vida cambiaría por completo. Para empezar, por volver al tema que salió antes del sexo, el sexo que pudiera tener, ya no solo podría ser virtual, ¿no? No podría ser sexo real. Y eso es una manera de cambiar radicalmente la vida de muchas personas, al menos, ¿no? Uno necesita también reconocerse en el espejo, aunque no sea una experiencia grata muchas mañanas, pero necesita reconocerse en el espejo para ver que sigue siendo uno mismo, ¿no? Que es la persona que va cambiando lentamente a lo largo de los años y que con mayor o menor gusto por lo que uno ve, pues sigue siendo uno, uno mismo. Eso se pierde. Vamos, es una convicción. Tampoco tengo manera de probar que eso es así. Hay autores que piensan que no. Por ejemplo, David Chalmers, un filósofo de la mente, mantiene que la identidad personal podría continuar pese a estos cambios radicales. Es decir, después del volcado de la mente en una máquina, especialmente si este volcado se hace de forma gradual, podría mantenerse la identidad personal porque no se rompería la continuidad psicológica. Por ejemplo, él plantea el siguiente caso. Imaginemos que van reemplazando mis neuronas una a una a medida que van envejeciendo por neuronas artificiales capaces de simular por completo el comportamiento de esa neurona. Si eso se va haciendo gradualmente es de suponer que por cambiar una sola neurona no voy a perder mi identidad personal y tampoco por cambiar la siguiente y tampoco por cambiar la siguiente, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento en que la he cambiado toda. Por lo tanto, todo mi cerebro está compuesto por neuronas completamente artificiales. Suponiendo que la tecnología pudiera conseguir neuronas de ese tipo alguna vez, claro. En ese caso, no habría habido ruptura psicológica, no habría habido un momento en que mi mente desaparece para luego aparecer de nuevo, sino que se habría mantenido esa continuidad siempre y por lo tanto seguiría siendo yo. No habría perdido mi identidad personal. Pero bueno, esta es una suposición de Chalmers. No sabríamos si esto ocurriría así o no. Por ejemplo, ¿por qué no podríamos suponer que la identidad personal se iría perdiendo gradualmente también en ese caso? ¿No? Y que iríamos cambiando nuestra personalidad poco a poco a medida que se fueran cambiando nuestras neuronas, ¿no? Es pura especulación, pero ahí hay un problema grave que el propio Chalmers reconoce. Reconoce que en este problema del volcado de la mente en una máquina habría dos cuestiones a plantearse. Una, después del volcado el resultado estaría vivo o sería el equivalente a mi muerte. Y dos, suponiendo que el resultado sea algo vivo, la identidad personal se preserva. Él cree que sí, que la respuesta debe ser positiva en los dos casos. Pero la verdad es que los argumentos que aporta tampoco son excesivamente convincentes, en mi opinión, al menos. Todo esto nos lleva a la vieja paradoja sorita, ¿no? Del grano de arena, que cuántos granos de arena van a ser un montón. Entonces, si yo junto uno, yo junto otro, junto otro, eso todavía no es un montón, pero si junto 10 millones en algún momento sí podrá llamarse eso un montón. Y claro, la dificultad es precisar cuándo empieza a ser un montón. Usted en su crítica, Chalmers, vale, dice, bueno, puede ser que en algún momento dejamos de ser humanos para convertirnos en máquinas. Pero yo supongo que alguien que defiende a Chalmers lo retará a usted a decir, bueno, pero diga usted el número de neuronas a partir del cual ya dejamos de ser personas. Y usted supongo que no tiene ese número. No, pero este precisamente es la falacia lógica que ha mencionado, ¿no? Porque es como decir que nadie nadie se puede designar como un calvo porque no hay ningún momento preciso de pérdida de cabello en que puedes decir ahora es un calvo. No, bueno, no hay ningún momento preciso en que uno pueda decir que se ha quedado calvo, pero sí hay una diferencia obvia entre tener pelo y tener mucho menos pelo, ¿no? Y por lo tanto uno puede decir claramente esta persona es calva y esta persona no lo es, aunque no pueda marcar la frontera precisa, ¿no? Ya digo que todo esto es muy, muy especulativo, pero en todo caso imaginemos el resultado final. Yo he volcado finalmente mi mente en una máquina, ya sea de forma instantánea o ya sea de forma gradual a lo largo de muchos años. Obviamente ya no tengo mi cuerpo, pero es que yo no soy mi mente. Yo soy mi mente en mi cuerpo. Yo soy una mente corporizada. Esto es algo en lo que insisten mucho algunos filósofos en las últimas décadas, ¿no? Soy una mente corporizada y ese cuerpo forma parte del modo en que yo me relaciono con el mundo. Si yo no estoy ya en ese cuerpo, incluso esta frase es difícil darle un sentido claro, ¿no? Ese yo sin mi cuerpo ¿cómo lo designo como un yo? Es otra cosa. Vamos a decir, si mi mente pudiera estar sin mi cuerpo, lo cual es una posición dualista bastante criticable, desde luego yo no creo que esa mente fuera yo. Sería otra cosa. Sería la mente de ese resultado final que es, no sé, pues, mi mente en una máquina. Pero mi mente en una máquina yo diría no soy yo, es mi mente en una máquina. Caso de que fuera posible eso alguna vez. Bueno, yo supongo que los transhumanistas dirán, no, pero sí tendremos cuerpo, puede ser que no sea el cuerpo orgánico hecho de carbón y tal, pero un cuerpo con, digamos, que ocupa espacio seguramente habrá, puede ser hecho de silicio, de otro material. Entonces, en cuanto a eso, una realidad, una sustancia material, sí la habrá. Ahora, que no sea la de carne o eso que estamos acostumbrados, ya eso es otra cosa. Sí, sí, pero ese cuerpo mecánico no puede desempeñar las mismas funciones que un cuerpo biológico, obviamente. No me relaciona igual con el mundo. Mi acceso al mundo a través de un cuerpo mecánico necesariamente tiene que ser muy distinto. Muy distinto. Pero no podría un ingeniero diseñar un cuerpo mecánico con digestión, con hígado, con corazón, etcétera. Es decir, imitarlo lo más que se pueda al cuerpo actual. Yo no lo veo como una imposibilidad. Bueno, pero para eso mejor mantener un cuerpo biológico, ¿no? Para eso mejor mantener un cuerpo biológico. Hay además otro problema. Hay autores como John Serr o Massimo Piglitchi y algunos otros que mantienen que la conciencia es un producto específicamente biológico. Es decir, que no puede surgir en entidades puramente mecánicas. Para tener conciencia hay que tener un cerebro biológico. Si eso fuera así y yo volcara mi mente en una máquina, esa mente a lo mejor podría funcionar como funciona una computadora con inteligencia artificial, pero no tendría autoconciencia, con lo cual sería el equivalente a mi muerte. Por eso Chalmers se planteaba este problema. el resultado final estará vivo en el sentido de tendrá autoconciencia porque podría ocurrir ahora mismo una computadora sobre la que tengamos un programa de inteligencia artificial puede hacer tareas inteligentes, algunas mucho mejores que un ser humano, pero no tiene autoconciencia. por ejemplo el programa este Alfa Cero puede jugar y ganar a un ser humano al ajedrez y al go pero no sabe que está jugando ni al ajedrez ni al go ni sabe que está haciendo, no tiene autoconciencia. Esa sería otra posibilidad que no habría que descartar que mi mente en una máquina fuera más parecido a un programa sin autoconciencia. Bueno, yo lo he escuchado a muchos transhumanistas decir, es cierto, en estos momentos no, las máquinas no tienen autoconciencia pero si llega un momento en que las máquinas puedan pasar la famosa prueba de Turing donde se le hagan preguntas y el interlocutor no llega a distinguir entre una persona de carne y hueso y un computador ya eso es suficiente criterio para asumir que sí tiene autoconciencia esa máquina porque es que yo asumo aquí yo veo el problema de que nunca vamos a saber lo que hay en otras mentes o sea, usted no está en mi mente como para saber que yo tengo autoconciencia usted solo está haciendo una inferencia a partir de la conversación que usted y yo estamos teniendo en este momento pero si esta misma conversación usted la tuviese con una máquina usted también tendría que hacer la misma inferencia y por ende tendría que llegar a la conclusión de que esa máquina sí tiene autoconciencia a pesar de que no va a poder estar dentro de la mente de ella pero usted tampoco puede estar dentro de mi mente y aún así usted asume que yo sí tengo autoconciencia vamos a ver si si tuviéramos alguna vez máquinas como los robots de Asimov sería muy difícil no atribuirles la autoconciencia eso es cierto del mismo modo que se la atribuyo a cualquier ser humano aunque no tenga ninguna prueba fehaciente como bien dice porque no puedo entrar a la mente la mente de nadie yo supongo que usted tiene autoconciencia o cualquier otro ser humano tiene autoconciencia por analogía porque yo tengo autoconciencia y creo que cualquier ser humano es igual que yo en esto si tuviéramos robots lo suficientemente parecidos a los seres humanos en su conducta y en su forma de pensar probablemente tendríamos que atribuir la autoconciencia yo no me cierro en banda a esa posibilidad pero no tenemos ninguna garantía de que podamos tener máquinas así superar el test de Turing no es lo mismo que ser robots tipo Asimov superar el test de Turing significa únicamente que una máquina puede simular suficientemente bien la conducta o la inteligencia de un ser humano pero nada más que eso quizás podamos tener máquinas que superan el test de Turing pronto algunos dicen que ya las tenemos pero por el momento nadie atribuye autoconciencia a ninguna máquina para que una máquina para que una máquina se le pudiera atribuir autoconciencia supongo que le pediríamos cosas mucho más complicadas no solo pasar el test de Turing sino que pudiera hablarnos de su vida personal y de sus sentimientos y emociones eso es importante pero hay máquinas que ya hacen esto profesor o sea mis hijas tienen Siri y Siri dice cómo te sientes hoy Siri y Siri responde sí me siento bien amanecí bien claro muy rudimentario no estoy diciendo que eso es autoconciencia pero quizás yo no lo veo demasiado lejano que si ya en estas fases iniciales cuando se le pregunta cómo te sientes hoy y te dan una respuesta por qué en un futuro la respuesta puede ser tan elaborada como la de un ser humano vamos a ver porque las máquinas no pueden tener nunca no podrán tener nunca sentimientos ni emociones podrán simularlas eso sí podrán simularlas así como yo admito sin problemas que las máquinas pueden ser inteligentes de hecho yo diría que ya tenemos inteligencia artificial claramente y por lo tanto que la inteligencia no es una prerrogativa del ser humano en cambio las emociones sí que lo son las emociones no del ser humano sino de los organismos biológicos ¿por qué? las emociones dependen del funcionamiento bioquímico de un cuerpo biológico las emociones se producen por el por la activación de neurotransmisores de hormonas etcétera etcétera y esas son sustancias químicas que son moléculas de carbono una máquina podrá simular eso muy bien podrá decir hoy me siento triste e incluso su comportamiento podría podría ser consecuente con esa afirmación y comportarse de una manera más lánguida hacer las cosas con menos velocidad con menos entusiasmo etcétera pero eso no significa que esa máquina esté sintiendo tristeza y eso sí lo que sí que lo podemos saber con total seguridad porque la tristeza o la alegría o cualquier otra emoción es consecuencia de las interacciones de moléculas de carbono en nuestro sistema nervioso y eso eso solo se puede conseguir de esa manera se puede simular mediante otro soporte como el silicio pero uno no puede hacer que una molécula de silicio active una neurona o cualquier aunque sea una neurona artificial para que ésta tenga emoción es una es una consecuencia de ser un organismo biológico lo mismo vamos a ver una máquina puede simular perfectamente podría simular perfectamente la digestión de un filete de ternera y uno le introduce el input de todos los componentes del filete y el resultado final la máquina hace la descomposición que haría el estómago de un ser vivo de un mamífero con toda esa materia y simularía perfectamente la digestión del filete pero no habría digerido el filete eso pasa igual con las emociones con la inteligencia no con la inteligencia no porque si uno simula perfectamente un comportamiento inteligente eso es indistinguible de un comportamiento inteligente pero eso solo pasa con la inteligencia no pasa con la digestión con el metabolismo simular el metabolismo no es metabolizar y no pasa con las emociones simular las emociones no es tener emociones bueno no me quiero extender en esto más porque usted habla de muchas otras cosas interesantes en el libro pero permíteme un último punto y usted responde y luego pasamos a otro ¿por qué usted está tan seguro que las emociones solo se pueden conseguir con estos procesos bioquímicos? si llegase un extraterrestre que no sabemos si su cuerpo contiene los mismos aspectos bioquímicos que los nuestros y el extraterrestre nos dice que nos quiere y si le pegamos llora y etcétera etcétera ¿usted le negaría emociones a ese extraterrestre? a pesar de que no tiene los elementos bioquímicos que nosotros si tenemos o sea yo entiendo y usted tiene toda la razón de que en nuestro caso las emociones si vienen de todos estos elementos bioquímicos pero en lo que lo quiero retar es en preguntarle a usted ¿por qué usted asume que solamente esos elementos bioquímicos son los que pueden producir estas emociones? ¿no puede haber otras causas? ¿y cómo sería en el caso de los extraterrestres? pero yo no he dicho que solo esos elementos bioquímicos puedan producir emociones he dicho que solo estas moléculas biológicas moléculas basadas en el carbono son las que en este planeta los seres vivos utilizan para tener emociones en otros planetas si hay vida puede que utilicen otras moléculas pero serán moléculas biológicas moléculas basadas en el carbono en el carbono ninguna otra molécula es tan versátil ni puede cumplir funciones tan complejas como las moléculas basadas en el carbono que son la base de la vida ni siquiera el silicio ni siquiera el silicio una vida basada en el silicio si es que alguna vez se encontrara algo así no podría pasar más que los estados más simples de la vida no podría ser mucho más compleja que una bacteria entonces un extraterrestre claro que podría tener emociones pero sería un organismo biológico tendría una bioquímica muy diferente a la nuestra quizás pero seguiría siendo una bioquímica es decir seguiría basándose en moléculas de carbono a esto se le puede llamar chauvinismo del carbono sí lo admito puede ser pero es que por definición las emociones son experiencias que tienen los organismos en función de ciertos procesos bioquímicos que hay en su cuerpo y simular eso no es tener una emoción una máquina puede simular la tristeza y eso no significa en absoluto que la máquina se triste eso por ejemplo sería la diferencia con la inteligencia de los robots de Asimov yo no tendría ningún problema en atribuir a un robot de Asimov inteligencia ninguno pero no podría atribuirle a un robot a un robot ni siquiera de Asimov emociones quisiera volver a este tema de la identidad porque usted también lo menciona aquí en el libro usted había dicho cuando yo para vivir yo quiero tener este cuerpo y usted dice que su yo inevitablemente tiene que tener el cuerpo que usted tiene en estos momentos en la historia de la filosofía ha habido quien ha disputado eso y se me viene a la mente por ejemplo John Locke en el siglo XVII planteaba el famoso escenario de que si un príncipe amanecía un día en el cuerpo de un zapatero pero los recuerdos que él tenía la continuidad psicológica que tenía era la del príncipe a pesar de que se encontrara en el taller del zapatero con el cuerpo del zapatero esa persona era un príncipe porque para Locke la identidad es la continuidad psicológica no el cuerpo y intuitivamente yo me pareciera que tuviera la razón es decir si yo un día me despierto en el cuerpo del profesor Antonio allá en Málaga con mis estudiantes y tal bueno por más que yo tenga todos esos estudiantes y tal y esa magnífica biblioteca en la costa yo no recordaría mi infancia en España yo recordaría la vida que yo tengo ahora en Dubái y yo seguiría siendo Gabriel Andrade entonces esta intuición los filósofos como Locke han dicho lo que realmente importa es la continuidad psicológica y si una máquina me da continuidad psicológica y me coloca dentro del cuerpo pues entonces eso garantiza la identidad ¿qué responde usted a eso? bueno es cierto que para Locke y para algunos de otros la continuidad psicológica es lo fundamental por no decir lo único en la identidad personal yo sin embargo no estoy tan convencido de eso piense por ejemplo los problemas que han tenido algunas personas que han tenido trasplante de cara o incluso un trasplante de miembros de insertar un brazo de otra persona etcétera han tenido que estar en tratamiento psicológico mucho tiempo y algunos no lo han soportado y han tenido que volverle a estirpar ese brazo el hecho de que la continuidad psicológica sea importante y por eso por ejemplo en el caso futuro de un trasplante de cerebro es mejor ser el donante que el receptor porque siendo el donante uno mantiene la identidad psicológica al menos lo que está por ver es si eso esa identidad psicológica es suficiente y sobre todo en un plazo determinado no inmediatamente pero al cabo de un cierto tiempo para mantener esa identidad personal yo creo que eso puede producir bastantes problemas y claro cuando hablo de la identidad personal no es una cuestión de todo o nada es una cuestión también de grados a lo mejor una persona a la que se le trasplante el cerebro no pierde la identidad psicológica por completo pero puede perder una gran parte de ella imaginemos en el caso de la película Robocop aunque es un caso especial porque al policía le borran todos los recuerdos pero lo va recuperando a lo largo de la película al menos de manera puntual la hipótesis que plantea esa película de que ese policía se sigue se terminará sintiendo él mismo cuando recupere todos los recuerdos a mí me parece muy cuestionable porque esa mente en un cuerpo puramente mecánico es otra cosa diferente al policía que murió puede que quede un resto un resto de lo que fue pero solo un resto un resto psicológico que probablemente terminaría desapareciendo hay otra cosa aquí en el libro que me llama la atención es el capítulo número 3 el mejoramiento eternamente jóvenes buenos y brillantes ese es el título del capítulo 3 usted había dicho que esto de la inmortalidad a usted no le llama la atención porque bueno porque usted quiere vivir en su propio cuerpo y ahorita lo acaba de reforzar pero hay una rama de transhumanistas de la cual usted se ocupa en este capítulo 3 es que dicen no pero es que no lo vamos a sustituir con otro cuerpo es sencillamente que vamos a evitar que su cuerpo envejezca y esto es posible porque bueno están estas estrategias que usted mencionó al principio las de no envejecer y tal las de no negligencia digamos que esto es una versión más soft del transhumanismo es más aceptable para usted y en ese caso usted si estaría dispuesto a ser inmortal si no inmortal al menos si me gustaría que me alargaran la vida me gustaría tener una vida más larga pero siempre la posibilidad de dejarla cuando ya se hiciera aburrida o insoportable pero claro esto supongo que a todo el mundo le apetece vivir más tiempo bueno a casi todo el mundo a casi todo el mundo lo que pasa es que eso también plantea problemas que hay que considerar porque si si todos alargamos nuestra vida pongamos 200 300 años de vida obviamente el índice de natalidad tendría que disminuir drásticamente aunque algunos transhumanistas dicen que no que podría haber otras soluciones tecnológicas para eso bueno se puede ir a otro planeta siempre enviar colonos bueno el más cercano que tenemos es Marte y no parece que lo vayamos a colonizar muy pronto pero es cosa porque la atmósfera que tiene y las temperaturas son inaceptables para la vida pero en fin supongamos que podemos colonizar Marte aún así llega un momento en que también los límites se alcanzarían es decir que si pudiéramos alargar la vida de la mayoría de la gente sin dejar a mucha gente detrás o a ninguna a ser posible porque también eso podría crear una dualidad social muy problemática pero si se pudiera ofrecer esta tecnología para todo el que quisiera y alargáramos de una forma sustancial la vida de todos los seres humanos eso generaría problemas sociales también muy graves como por ejemplo el de que no deberían nacer casi ningún nuevo niño o niña en este mundo porque no habría sitio para ello entonces ¿qué tipo de sociedad estaríamos creando con eso? sería una sociedad de cuerpos jóvenes con mente envejecida y a lo mejor poco atrevidos para la innovación social y política bueno pero déjeme interrumpirlo un momentico usted ha enfatizado a lo largo de esta conversación que la mente tiene una firme conexión con el cuerpo y por ende añadiría yo entonces si tenemos un cuerpo joven la mente permanecerá joven es decir no concibo yo una persona un cuerpo de 20 años pero con una actitud ya de acabado como si tuviera Alzheimer no si tiene un cuerpo de 20 años seguramente tendrá una mente muy parecida a la de un 20 añero puede tener muchos otros recuerdos eso sí pero el vigor seguramente estará ahí vamos a ver podrá tener las neuronas en muy buen estado y no perder memoria ni por supuesto tener demencia que vienen con la edad etcétera etcétera pero eso no significa que su mente sea la mente de un joven porque tendrá muchas experiencias detrás y esas experiencias le habrán enseñado cosas y su comportamiento no podrá ser nunca de un joven porque ya no tiene digamos no sé cómo decirlo no tiene la necesidad de vivir experiencias de manera intensa que ya ha vivido y que conoce y que sabe que pueden ser peligrosas o que no llevan a un camino aceptable etcétera etcétera la razón por la que las personas mayores suelen ser más prudentes que los jóvenes no es porque sus neuronas sean más viejas es porque han vivido más y conocen más la vida entonces suelen ser menos arriesgadas y eso a veces está bien pero otras veces no está tan bien es decir muchas veces las innovaciones sociales provienen de gente joven que se atreve a hacer cambios que la gente mayor ve con recelo y esto depende de la experiencia vivida no depende del estado de juventud de su cuerpo de sus neuronas depende de la experiencia vivida y probablemente una sociedad de personas con el cuerpo joven e incluso con las neuronas en muy buen estado si han vivido lo suficiente no serán personas con la capacidad de innovación que tienen las personas jóvenes bueno yo entiendo su punto y creo que lo que usted dice tiene mucho sentido ahora yo creo que aún queda por ver si digamos una persona de 80 años se le da la dote hormonal de un muchacho de 20 si ese viejo de 80 años con esas hormonas inyectadas de 1 de 20 va a tener la misma conducta yo presumo que habrá serios cambios conductuales en esa persona de 80 años sí conductuales quizás sí pero la experiencia vivida también le dirá cosas al respecto es decir puede que su libido se vuelva la de un joven pero no creo que haga las mismas tonterías que solíamos hacer de jóvenes para intentar satisfacer les salir vale yo estoy seguro que muchos actuales octogenarios quisieran alguna de esas hormonas sí eso sí eso seguro vale bueno quisiera hablar ahora un poquito adelante sobre los otros capítulos de su libro las implicaciones sociales ya usted mencionó algunas de bueno lo problemático que sería que la gente no muriera pero que la gente siguiera naciendo incluso hay un famoso una famosa novela de Saramago el autor portugués que plantea esto la gente no muere pero sigue naciendo entonces la sobrepoblación conduce a toda suerte de caos social eso es ciertamente un problema que yo supongo que los transhumanistas no han pensado lo suficiente antes de llegar a otras preguntas sobre las implicaciones sociales hay una que me quedó en el tintero vale de acuerdo podemos llegar al acuerdo en que precisamente por este problema de la natalidad en algún momento tenemos que morir pero aquí quiero volver a la cuestión de los números a qué edad considera usted prudente que una sociedad la gente empieza a morir porque yo presumo que usted estará de acuerdo en que bueno en el estado actual aquellos médicos que tratan de prolongar la vida contribuyen son morales en lo que están haciendo o sea porque por lo menos en las condiciones actuales hay la obligación moral de prolongar la vida ahorita la esperanza de vida en un país como España bueno me imagino que es como 75 80 años 83 ahora mismo 83 vale si los médicos lo llevan a 90 supongo que recibirán elogios de la sociedad e incluso la UNESCO dirá que España bajo el gobierno actual lo ha hecho muy bien porque aumentó su nivel de vida y tal usted ¿dónde le pone el límite y dice no a partir de aquí ya esto no es una contribución a la utilidad al bien sino que más bien es inmoral 100 110 200 500 bueno es una buena pregunta sí déjame que diga algo al respecto porque es importante yo creo se está investigando seriamente sobre el alargamiento de la vida en seres humanos y en otros animales pero lo que nos interesa es en seres humanos hay ya algunos ensayos clínicos en seres humanos con ciertos medicamentos quitando lo de la posibilidad futura de ingeniería genética que eso todavía podría ser más radical y esto es una posibilidad real es decir que esto no es fantasía esto no no es ciencia ficción es muy posible que en los próximos años pongamos 10 años tengamos en el mercado medicamentos que contribuyan sustancialmente al alargamiento de la vida y a mí eso me parece muy bien me parece estupendo hasta qué punto bueno hay quien mantiene que hay un límite natural a todo eso que es estaría cerca de la edad con la que murió la mujer que se ha documentado que más longevidad tuvo que es la francesa Jeanne Calment Jeanne Calment murió con 122 años hay quien sostiene que ese es un límite casi infranqueable yo no lo creo yo creo que podría podría superarse con una con nuevas tecnologías ¿no? sobre cuál sería mi límite ahí no hay un límite preciso tampoco pero yo asumiría con gusto lo que dice en el título de un libro una de las científicas que mejor ha trabajado sobre el alargamiento de la vida en ratones que es la española María Blasco María Blasco tiene un libro con la periodista Mónica Simón titulado morir joven a los 140 años morir joven a los 140 años a mí ese me parece un buen lema yo eso sí que lo sí que lo compraría ¿no? estaría bien morir joven es decir sin tener que padecer las últimas fases de la vejez las últimas fases de la vida y a los 140 años creo que eso no crearía problemas demasiado graves habría que reformar por completo la seguridad social y el sistema de pensiones obviamente no podríamos jubilarnos de a los 65 eso sería imposible habría que jubilarse a lo mejor a los 100 o a los 110 pero bueno 140 años me parece una cifra sensata y que da para una vida bastante buena más allá de eso bueno habría que ponerse en situación una vez que tiene unos 140 años y todavía está joven le dijeran bueno pero tenemos ya medicamentos o técnicas para que pueda vivir 160 no las va a aceptar bueno habría que verlo entonces en ese caso no me atrevería a decir ahora qué pensaría en ese momento ¿no? perdona Gabriel pero he perdido el sonido de esta última pregunta no te he oído la última pregunta no te he oído